bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les quiero compartir los productos favoritos que estoy utilizando en este momento empezamos el primer producto que les voy a mostrar es jabón para el cuerpo este producto es uno de mis favoritos porque está hecho a base de flor de peonía no sé si se llame si se llame así agua de rosas y sal de mar como pueden ver aquí dice que es para calmar el espíritu es más como para limpieza energética aparte de todo huele muy riquísimo y está hecho a base de productos naturales otra cosa importante que les podría decir es que no contiene parabenos y también que no está probado en animales y la botella está hecha a base de productos reciclables este producto lo utilizaba más que nada cuando sentía que tenía la energía muy pesada o cuando iba a un cierto lugar y la energía no era tan buena y sentía que con esto podría ayudar un poco a a limpiarme de todas las energías externas espero que les guste y esto es lo que podría decir sobre este producto el siguiente producto que les estoy mostrando es una crema a base de colágeno este producto ya se los había mencionado anteriormente ya les había comentado que aún esta era para las arrugas pero sobre todo me ha ayudado a restaurar la piel la tenía como muy reseca y la utilizo solamente por las noches otra cosa que puedo decir es que huele a riquísimo y es una crema muy suave y manejable así que solamente necesitamos una pequeña cantidad para el rostro y sobre todo que también esta crema es muy económica me parece que me costó como 5 dólares y la pueden encontrar en cualquier tienda les voy a poner la información en la cajita de información el siguiente producto que les estoy mostrando es para el cuidado de el rostro este ya llevo mucho tiempo utilizando lo que me gustó de este producto es que es muy muy suave es si tienes la piel sensible es muy buena para lavarte el rostro por las noches o por las mañanas yo lo utilizo con un cepillo especial para el rostro otra cosa que me gusta es que huele riquísimo y también es un producto que no tienes que utilizar demasiado producto para para lavarte el rostro te mejora la textura de la piel y el tono de la piel eso es algo que también me encantó esto es todo lo que les podría decir sobre las razones por las cual me gusta este producto ya había utilizado otros productos anteriores para lavar a mi rostro y este es el único que noté que no me irritaba la piel o que no me dejaba la piel muy seca o que no me la limpiara perfectamente otra cosa que les puedo decir es que es súper económica sobre todo a súper accesible para comprarla me refiero a que la puedes encontrar en diferentes tiendas el siguiente producto son pastillas prenatales estas pastillas las estoy tomando por la lactancia una de las cosas que me encantó es que es económica pero sobre todo que está hecha a base de frutas y verduras a otra cosa que les podría decir es que está hecha a base de espinaca manzana brócoli y que ayuda a la generación de glóbulos rojos lo único que no me gustó mucho es que las cápsulas es son un poco grandes así que son un poquito difíciles de digerir pero también otra cosa que les puedo decir es que no tienen sabores artificiales tienen preservativos y todas esas cosas artificiales estas son las razones por las que me gustó este producto aparte que también son económicas como ya se los había mencionado recuerden que antes de tomar a un producto pueden consultar a su médico el último producto que les estoy mostrando es un aceite para el cabello como pueden ver ahí dice shine es como para darle brillo al cabello y otra como siempre les he mencionado este también es económico y huele a riquísimo está hecho a base de aceite de argán y yo lo aplicó para el cabello cuando está ya se ha mojado seco cuando me terminó de bañar y el cabello huele riquísimo estos son todos los productos favoritos para mí en este momento espero que les haya gustado el vídeo cualquier información pregunta o sugerencia comentar en la parte de abajo nos vemos en el próximo vídeo gracias